Hola, estamos grabando el nuevo video. ¿Cómo se llama? Ahí está el perro. Estamos en la grabación. Mira cómo no va a ser mi supo. Sí, le voy a hacer un acercamiento. Es un aviso. Perrito. Es como la boquita de Cristóbal. Este, bueno, retomando, estamos en la grabación. Y bueno, llegando a la locación de lo que será nuestro nuevo video. Dios contra mí, del nuevo álbum. Máquina misantropa magnífica. Disculpen, disculpen, es que es un poco difícil. ¿Vellos? No se ve nada, no se ve tu cara. Es que se ve muy moreno. Esta es la locación, como verán amigos, no se ve nada. Tengo miedo de que la araña esté en mi cabeza. De repente. Desde aquí para su peluca. Ay, ay, muy, muy padre. Mala cerró. Rock and roll, rock and roll. Pero, este, siempre. ¿Qué tienes? Sueño. Sí, ahora. ¿Por qué? ¿No te dormís? Dormí media hora. ¿Por qué? Porque estaba platicando por Facebook. Bravo. Bravo, güey, bravo. Además, se escuchan muchos ruidos extraños en casa de Finch. Sí, ay, sí, pero yo prefiero dormir. Finches madrasotes que siguen. ¿Cuál es madras? Sí. Y se escucha el dulce sonido de las aves trinan. Comienza el proceso de maquillaje. Yo quisiera que comenzara la hora de la comida, pero... No, no, no tendré que andar de zapatos. No va a suceder. A ver, enséñame las tónicas. Por experiencias pasadas, ya la hora de la comida es tarde, ¿verdad? Lo sabemos. ¿Pero? Sí. Después de todo el... Después del cansancio. Sí, la comida es una recompensa. ¿Dónde estás? Joab, la cámara te adora. No sé. Y más con ese saco que te pido a ver. ¿Te llama? ¿De tontín? Tontín, enséñanos tus mangas. Cuéntanos cuál es tu papel en el video. Pues mira, básicamente... Lo más importante, ¿no? No sé. A ver, Chisus. Creo que yo soy el protagonista. Sí. Según yo, eres el más importante. El transexual. ¿Quién se lo... El transexual. ¿Eres el transexual? Eres el que va a ser penetrado. Ah, yo quería ser... Yo audicioné para ese papel. Sí, pero no te lo ganaste por benzo. Por bruta. Qué buen baile. Tú debes ir a una academia, ¿no? No te lo ganaste. Sí, sí, sí. No te lo ganaste, no te lo ganaste. Te gustan los ojos. Sabo. Salud, ahí. Oh, no te lo ganaste. Vamos. Estamos a la hora de reprimirlo. Gio está con el maquillaje de Oscar. Ya lo llevamos. Es la primera etapa de maquillaje. Yo ya estoy usando un atuendo, como una prueba. En la primera fase estás bien drogado. Sí, es súper, súper trashy. Ay, me encantan los love you. Sí, fascina. Sí, lo sabes que eran padres. Un besito. Súbele, que no aprecio los arreglos. Nos gustaría padres que dejaras de cruzarte para tapar la cama. Ahora sí ya puedo, es mi primera comunidad. ¿Qué te hizo? Me acaba de despreciar un prop muy interesante e ingenioso que hicimos yo, Abby y yo. Para simular. Para simular un hisopo que se me olvidó en mi casa. Y que me había quedado divino. Y entonces me acaba de despreciar, me hizo así. ¿Y qué le respondiste tú? Le dije, ah, tú muy chingón, una pinche cara de chango. ¿A que la recorten? Tengo una noticia, a Joab le quedó grande su esluario. La yegua. La yegua. Mira, pajado no se nota, güey. A Joab todo le queda grande. Le quedó grande mi yegua ya. Lo estamos haciendo en circunstancias que quizá no sean las ideales. Tuvimos cambios de fecha, tuvimos cambios de locaciones. Pero tenemos un retraso ya importante, tenemos ahorita aproximadamente tres horas de retraso en la filmación. Pero yo creo que si todos nos concentramos, si todos nos echamos la mano entre todos, yo creo que sí lo vamos a poder sacar en tiempo. Gracias, porque todos estuvimos súper temprano, todos estuvimos en tiempo, y bueno, retrasos siempre hay. Vamos a tratar entonces de darle la vuelta al retraso y ganarle peso. Lo vamos a hacer trabajando así, muy fluido, y terminar a tiempo más. Pues, muchas gracias. Y entonces tenemos un break de, no más espero, de media hora. Después, vamos a hacer a... Hola, estamos a punto de comenzar la grabación de nuestro nuevo video. ¿Cuál es mi papel? ¿Soy un monje sexo? No, pues... ¡A ver cómo! Sí, no sé, porque ya me comentó... Un monje sexo. Un monje sexo. Un monje sexo. Un monje sexo. Es que ahora tú eres el ataca, entonces al contestarle tú ya como que te compones, pero con mucha ira, mucha... Permiso, por favor, está el mano mi toma. Es que yo soy el vocalista y quiero salir a cuadro siempre. Entonces, es una especie de pelea, pero es una pelea con palabras fe. ¿Va? Entonces, pues vamos a... Cuatro. Cuatro. Cuatro, tres, dos, uno, uno, dos, tres, cuatro. Un monje sexo. 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 Jarabe de maple Sin marca Jarabe de maple Para endulzar nuestra vida Ay que menso Para esta recita vamos a Jarabe de maple Maple, maple, maple Mira, yo te digo una cosa Si no desayuno yo, nadie Se lo haría con un chirapin Si no, si se te ve que eres de esa clase De persona super humilde Pero tú has tratado tanto Como la familia y yo, ¿no? Te dignaste a la verdad De hacerme el de segundo Uy, me paré A las cinco y media de la mañana A pintarle el cabello y mira como me está hablando No, 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 no Les digo cómo se ve la boca del Yauco No hay que cantar Ya Voy a decir vales Me gusta mucho lo que está haciendo Yo entro a la casa con mi señora Y vuelvo a la cinta Tu boca me da miedo ¿Y si te hablo así? ¿Como el sombrero? Ya tomo mitad Ay, si No, te voy a dar a bañar Mi mano, ya vine ¿Y si era de dios para tu mamá y llegaba así a la casa? No, si te andaba regañando Yo a veces está la madre ¿Por qué me gusta esto? Está dormido pero no alcance a tomarlo Pero hay una luz Una luz, una luz lo está atacando No sé qué pasa, creo que es un extraterrestre Se veía chiquitito que entrando a la escena Bueno, no tiraron, pero sí Como cachado Divino Habíamos dicho que alguien se iba a poner ahí De ganchito Ay, ya Ay, super vigilista, que padre Sí Vas a amar tus calcetines A lo mejor sí Necesito más ¿Nos podemos prender el... Claro ¿Quieres que ponga el circular? Yo creo que sí Aquí sí va a ser Te digo que para el inscripción necesita un chingo Ahorita se la prestas a yo Porque la está viendo con una cara de deseo Ay, la quiere Para su casita Trata, espera como algo el que la está en el rostro Como será en el rostro Béjala ahí arriba Ahí Ahí trata de mantenerla Gracias. ¿Qué estás viendo, Jesús? Un extraterrestre. Y no sé si sentir miedo o fascinación. Está muy creepy. Está locochón, ¿eh? Es que, pues todo esto no importa. Si se va a desenfocar, se va a ver genial. ¿Qué onda? Qué cúrdo. Qué miedo. ¿Qué onda? Todo crudo, pero aquí está. Para hoy, hace un poco más para atrás. Ahí sí le haces así y dices, güey, ¿qué es eso? Y ahí está, Chisusaurio, este, grabando. Porque ya saben que le encantan los Hugglins. Entonces decidió meter un marciano aquí al video. Y si yo grabo así, dice... ¡Ah! ¡Un marciano! ¡Ah! 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 ¡Ah!